de la noche, pero eso terminó tempranito y pudimos disfrutar de cielos parcialmente soleados el resto de la tarde. La temperatura máxima hoy registró 49, aunque algunos lugares sí llegaron a los 50 grados. Lugares, disculpen, 33 es la temperatura mínima que se espera esta noche, de nuevo cerca del punto de congelación, bastante frío y mañana se espera 46 grados como máxima y puede que todo el fin de semana amanezca con un poquito de neblina, pero por su mayoría el clima estará calmadito, como pueden ver no hay nada que se está presentando sobre nuestra región y esperamos condiciones climáticas secas todo el fin de semana, así que salgan a disfrutar y ese clima sin lluvia yo creo se mantendrá con nosotros para inicios de la próxima semana. Veamos más de cerca cómo van a estar las temperaturas alrededor de su ciudad para el día de mañana para que salgan a disfrutar con toda la familia, 40 por toda la región, 46 en Troutel, 47 en Vancouver, 46 también en Portland, 42 en Kills, una de las temperaturas más bajas, 48 en Hillsboro, 45 en McMinnville y 45 grados en Salem, también 45 grados se esperan en Aurora. Y este es su pronóstico para los próximos cinco días. Ya como les dije, cielos completamente, bueno no completamente despejados, pero secos, no va a haber lluvia todo el fin de semana, así que quieren hacer una actividad afuera la pueden hacer, 46 como máxima el día de mañana, 48 el domingo, el lunes ya empiezan a aumentar un poquito las temperaturas. Veamos quién está de cumpleaños el día de hoy, ahora sí nos pusieron la foto, Brenda Araceli Hernández Bolaños, cumpleaños el día de ayer, José Alejandro Morelos cumpleaños hoy, 10 añitos, felicidades a él. También tenemos a Oliver Ayala que cumple 18 años el día de mañana y finalmente tenemos a Leda Ayala que cumple 37 años este domingo. Nosotros hacemos un corte comercial, pero antes veamos un adelanto de lo que nos está preparando Enrique en los deportes. Así es mi gente, no se vayan porque más adelante les voy a contar cuántos jugadores se presentaron al entrenamiento de los Blazers el día de ayer. Regresamos.